Siempre he pensado que todo ha existido desde hace mucho tiempo y que intuitivamente andamos y desandamos los mismos caminos de la creación. Exploramos y repetimos en el trayecto los mismos esquemas, los mismos patrones, para llegar a ideas con las que podamos desarrollar una obra, desde luego con conocimientos técnicos suficientes, además de la destreza en el manejo de las herramientas apropiadas. Mi camino en especial fue dando vueltas hacia los libros de artista, actividad en la que me he ocupado felizmente desde los años 70, produciendo, imprimiendo, editando, coleccionando e investigando sobre nuevas formas y conceptos, lo que hace que cada vez sea más difícil escoger y seleccionar.